Jóvenes de YouTube, hermano, volvimos a esta casa de Harley Davidson, parce, esto aquí es una belleza, lo recién uno bien, rico, lo explican todo lo que usted quiera, sus dudas, para qué vinimos acá, Crespita, decinos, decinos, a qué llegamos, a qué vinimos, y tengo que confiar que esta es la moto que más me gustó, ¿por qué? Porque, miren, ¿y cuál es? ¡La Panamerican! Mijos, eso, esto, primero, ¿cuánto pesa? A ver, estamos en una moto que hace parte del segmento maxi train, ¿sí o qué? O sea, que esta vuelta, técnicamente, hace parte de la competencia de BMW S1200, 1250 y todas esas vueltas, ¿qué pasa? Parce, usted se monta en esta moto 258 kilogramos en orden de marcha, ¿sí? Son como 10 kilos más liviana que las BMW, y se siente muy, muy versátil, entonces, usted con esto, literal, no se siente embalado, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros, cuando ensayamos la BMW, usted sentía que tenía este tanque aquí, súper gigante, el motoboxer, entonces, hacía sentirse, pues uno se sentía como embalado, como, como, bueno, la moto es muy buena, muy rica, muy poderosa, pero se siente muy, como muy bultosa, ¿sí o qué? Bien, pero rica, ¿cierto? Ostentosa. En cambio, usted se monta en esta Panamerican, hace parte del mismo segmento, parce, y se siente versátil, puedo tocar el pie con, el piso con los pies, la suspensión se siente rica, todo es completamente ajustable porque son suspensiones electrónicas, veo, entonces, si yo digo, cielo, vámonos, montémonos en la moto, vámonos para allí a pasear, vámonos allí para la piedra del peñón un ratico, usted se monta y la moto ajusta su, su altura, automáticamente ella lo hace, sin embargo, usted desde el panel lo puede ajustar, le puede decir que usted va con maletas y todo ese, todo ese tema, cielo, vamos a mostrarles el video, la pantalla, pase, ahí, ustedes se preguntarán, este botoncito, este botoncito acá, que parece una cadenita, primero que tú miren todos los botones que hay, si, tiene muchos, tiene muchos, pero no es como muy difícil, este botoncito que parece una cadenita, lo hemos mostrado en muchas motos y simplemente es para usted mirar aquí, el tema de los trips, el tripé, tenemos el odómetro, temperatura del motor, el rango, que es lo que me dice que con la gasolina que tengo, cuántos kilómetros puedo andar, que más tenemos por aquí, nada, nada más, eso básicamente, ya usted se puede meter al menú, un botoncito muy sencillito que es este, como de unas hojitas y empieza a navegar, que si la quiero conectar al teléfono y poner musiquita, aquí obviamente dice que el teléfono está desconectado, entonces otra vez nos metemos, tenemos el mapa, todo eso tiene que estar enlazado con el teléfono para poderlo poner, tenemos por ejemplo aquí toda una telemetría pues de la moto, tenemos la presión, la presión de aire, la temperatura, nivel de la batería, todo ese tema, tenemos por aquí unos ajustes de marchas, hermano, eso tiene modos de manejo, porque la BMW me los trae, hermano, sí, tenemos 7 modos de manejo, muy pros, espero que yo me bajo de aquí, porque no nos van a escuchar, acá, bueno, tenemos 7 modos de manejo, lluvia, camino, es como más tranqui, pero no tan tranqui como el de la lluvia, deporte, sport, que es como lo más putico pues para que la moto entregue todo, tenemos off-road, tenemos un off-road personalizable, simplemente que es como para desconectar el ABS, y tenemos 2 modos completamente ajustables al gusto que usted quiera, lo que usted quiera hacer con esos modos de manejo, lo puede hacer, sí o qué, ahora, usted lo puede manejar todo desde acá, hombre, tiene un botón directo para no tener que hacer tanta cosa ya, sí, usted aquí en este botoncito, onde este botoncito, y simplemente en la pantalla visualiza los modos que usted, que usted tiene, los personalizables, lluvia, camino, sport, etcétera, rico, yo no sé, vea, usted le puede conectar y desconectar el control de tracción aquí, tiene comando por voz, huevón, si usted tiene intercomunicador conectado, teléfono conectado, obviamente la moto, todo conectadito, usted le puede poner el comando por voz, usted puede hacer lo que quiera con él. Hay un tema con los radios, en velocidad la moto navega, la moto navega, en cambio en aspas la moto es más firme, correcto, claro, pero si usted es una persona que, que hace, oiga, yo me voy a ir a tirar, no sé, una trocha de doce, ahora, el huevón, no es marica, si los radios es mucho más eficiente, pero no marica, yo tengo dos kilómetros de esta forma, no, eso sí, no, no, marica, tiene huevos, sí, 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 y diferencia en precio, eso, diferencia en precio, siempre las, vea, qué pasa, las rayas adaptativas vienen con radios, o sea, así no las están despachando, así o así vienen con radios, perdón, con aspas, no las están despachando con aspas, y las que no tienen rayas adaptativas, que son especial, están viniendo con radios, entonces eso como que equipara el precio, correcto, pero siempre son más caros las de radios. Hola, amigos. Vean, ustedes dicen, hombre, eso prendido, como suena, pasa, eso es rico que es. ¡Ay, qué rico! Se satura el micrófono. ¡Uf, rico, ya seguimos! Mijos, ¿y esa moto qué? ¿Ese motor qué, parce? Motor Revolution Max. ¿Cuántos centímetros cúbicos? ¿Cuántos? 1250. ¡Ah, 1250, que es casi que el mismo motor que el de la Nijkster, ¿cierto? ¿Qué es Nijkster? Sí, Nijkster Special, solo que ese es 975 y este es 1250, entonces... Es casi el mismo, todo lo que le falta. Tiene 150 caballos y 128 newton metro. Aquí ya vemos que se comporta de una manera diferente porque tiene un poquito más de potencia que de torque. Sin embargo, es una bestia que trabaja un poquito... Uno viene acostumbrado a dejarlo y que todo viene trabajando en unas revoluciones muy bajitas. Esta viene un poquitico más arriba, pero... ¿Qué más? Hombre, tiene luces adaptativas, hermano. O sea, aquí usted va, en la autopista relajado, coge su curva, ¿sí o qué? Y en la curva, en el punto ciego, ahí se lo va a mostrar, ahí le va a alumbrar. ¿Qué le va a alumbrar? Esta lucecita que tenemos por acá. Entonces, es un plus, es un plus muy bacano. La cúpula se ajusta. Si lo venga, pues, me estira de acá. Mano, usted la puede bajar, ¿cierto? Está haciendo un digital relajado, la baja. Bueno, que me estoy mojando mucho, la subo, ya no se va a mojar. Mentira, es pura mierda que sí se va a mojar, pero protege un poquito con el viento mejor. Ya vio que el tablero es completamente TFT. ¿Cuánta gasolina me traga ese animal? Eso sí tiene buena autonomía, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Vea, a esos le caen como 5.1 galones, más o menos. Mano, eso da una autonomía casi... Casi 500 kilómetros. 500, casi 500. Mijo, lo que ustedes están esperando, el precio. ¿Cuánto vale esta joyita, man? ¿Por cuánto billete man a moto? Parce, con Shaggy pueden negociar, pero eso está en 132.990. 132.990. Por esa calidad de las prestaciones y ya comparando las notas que probamos la BMW. Parce, a mí me gusta mucho. Y ese diseño, que es como así más diferente, más radical. Uf, qué rico. Doble freno adelante, doble freno disco adelante, doble freno en paz. Es que, perfecto. Entonces, ahí se las dejamos. Harley Panamerica. ¿A la casquita les gustó? Mucho, mucho, muy linda. Síganos, suscríbanse, denle like y pilas pues porque tienen más rutas. Síganos, suscríbanse, denle like y pilas.